¿Qué ocurre desde la Costa Verde? ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenas tardes. Nosotros aquí, un poco ya adaptándonos a la maravilla del verano, sobre todo Lima, que tiene esta maravillosa Costa Verde, la que podemos disfrutar algunos, algunos no, como nosotros, que estamos en zapatillas, pero viéndola muy cerquita a la orilla, pero trabajando, pero disfrutándola, ¿no? Bueno, si la Villa ha dictaminado que en Lima Metropolitana vamos a alcanzar hasta picos de 31 grados. Imagínense, la super temperatura todavía está un poco irregular, es lo que podemos observar. Miren, justo mientras estamos conversando, se han movido un poquito las nubes, quizás, Fátima, para ti también, para nosotros, para todas las personas que están aquí en la playa, y ya están apareciendo más rayitos de sol. En realidad, el pico de temperatura, 25 grados en este momento, pero vamos a alcanzar el pico ya hacia febrero. En esta zona, nosotros estamos en este momento en la playa Los Yuyos, en Barranco, y Miraflores, Barranco y Chorrillos, la temperatura en general en el verano va a oscilar entre los 20 y 27 grados. Hay otras zonas de la capital, en Lima Este, sobre todo, donde va a llegar hasta los 31 grados, Santanita, San Juan, Lurigancho y La Molina. Entonces, quienes estén pensando veranear, sobre todo, ojo, hay que tener cuidado, llevar bloqueador, los sombreritos, agua, hay que tener cuidado de hidratarse. Este es un verano particular, ya felizmente, bueno, se ha empezado a controlar el tema de la gripe de aviárnamos, felizmente en nuestro recorrido ha encontrado ya aves fallecidas dentro de la orilla, felizmente. También otro verano en que ya estamos más relajados con el tema de las mascarillas, el COVID se viene regularizando un poco. Entonces, es un verano en el que finalmente los peruanos vamos a poder volver a acercarnos a la playa, a la orilla. Y una de las cosas que nos ha sorprendido en nuestro recorrido en los yuyos, Fátima, es que mientras estábamos aquí, vimos a Papá Noel llegar también desde un zodiac, justo junto con sus elfos, de verdad nos sorprendió. Muchos niños también se acercaron sonrientes, felices, emocionados, porque creo que tenemos esta idea de pronto en el imaginario de ver a Papá Noel en los aires, de repente, y de pronto estábamos todos aquí, pues, en la playa, nosotros llenos de arena, en las zapatillas, y llega este Papá Noel maravilloso, se abre en medio de las olas. No tiene calor, no tiene calor. Sí, exacto, y de pronto lo vimos ahí terminando de arreglarse, y llega en medio de las olas, entonces es policía de salvataje que venía también de revisar algunas actividades. Con sus randecitos, Carlita. Por supuesto, ellos siempre, con sus randecitos, fue muy, muy lindo. Como dice Rencito, cambió el reno por el bote, y lo salvavidas. Exacto, creo que, nunca mejor dicho, cambió el reno por el bote, y estaba aquí, aparte, bueno, obviamente adaptado un poco a nuestra cultura, esta sabía nadar, por supuesto, este Santa Claus, entonces llegó por aquí sorprendiendo un poco a los chicos en la playa, y aquí, sí, y joven, entonces totalmente adaptado un poco a nuestra cultura, y llegó por acá sorprendiendo, y qué sorpresas más nos traerá este verano, muchos veraneantes por aquí también buscando de repente la sombrilla, las sillas, que las hemos encontrado, este conjunto, dos sillas, una sombrilla en 30 soles, algunos las alquilan un poquito menos, entonces por aquí va pintando ya el verano en la costa verde, de Fátima, y ojalá todos nos podamos acercar a nuestras playas, siempre con cuidado, por supuesto, tomando los cuidados del caso, para evitar los shocks de calor, también mucho cuidado de sacarlos a las horas más fuertes. Cuéntame, por favor, algo muy importante, claro, la playa está para el disfrute de todos, pero es también interesante resaltar las actividades económicas que giran sobre esta época del año, y que se vieron profundamente golpeados, lamentablemente por los dos años iniciales de la pandemia, entonces cuéntanos, por favor, si ves vendedores, ahí como estamos viendo precisamente aquellos que venden heladito, cuéntanos un poco qué te dicen, a ver. Señor, estamos en vivo, quizás nos pueda contar un poquito cuánto está saliendo la venta de sus baldesitos. Bueno, ahorita está un poco bajo, pero siempre hay, ¿no? Siempre hay. Recién empezando el verano, ojalá vaya mejor, ¿cuánto está saliendo el bloqueador, los baldesitos, cuánto ha vendido el pueblo? Algo siempre se avanza y, bueno, incógnita, incógnitamente los precios no se dicen, ¿no? Eso es para el público, más que todo. No hay precios, nada, ni un aproximado para saber cuánto traer, no sé. Bueno, como todas las cosas han subido, mayormente está, bueno, no permiso más de 10 soles, 15 soles, dependiendo los juguetes que incluye el balde. ¿Juguetes que incluye? Claro. ¿Y el bloqueador importante? Claro. 10 soles, entonces, el conjunto, más o menos, nos dice el señor, que puede venir el baldecito, la palita, con los juguetitos, ¿no? Y también el bloqueador que muchos a veces olvidan, que es muy importante. Es muy importante, mayormente el factor 100, el 90 y el 45. Sobre todo a los niñitos que vienen bastante, hay que protegerlos, a los adultos también, pero los niños tienen la piel. Para todos los niños, los niños, les recomendarles que usen factor 90, porque esa es alta pretensión, alta pretensión, algo así. Muchas gracias, señor, que le vaya muy bien. Entonces, sí, así como el señor, hemos visto también a quienes venden las ropas de baño, que hemos encontrado desde 10 soles, nos dicen la más económica, que está bien, esperan, por supuesto, que más veraneantes lleguen a esta parte, 10 soles para varones, 20 para niñas, un poquito más para damas, y ojalá se sigan reactivando nuestras playas para los veraneantes y para todos, para todos, para que sigan mejorando. Y muchos saludos, Fátima, ojalá también te animes, nos animemos todos a llegar a las playas de las autoridades. Sí, claro que sí, Carla, muchas gracias por la información. Definitivamente es importante también ver cómo esto ayuda a la economía de más familias. Así que inicia el verano recién, prepárese también para disfrutar con responsabilidad. Muchas gracias, Carla, a Carla Tencio por este enlace.